hola sí soy yo la madre de aitor maría verdad que ha hecho que perdona aitor pidele perdón a este niño pero ya ahora mismo que le ha mordido pidele perdón vale vale no volver a pasar vale maría muchas gracias a estos niños de verdad sí salam alaikum sí yo soy madre de mohammed él peleando con otro niño ha mordido otro niño ya que me amé pobre niño mezquín pobre niño no preocupas a la señora maría cuando vayamos la casa y la va peleando con su padre para que se pone recto no queremos problemas la escuela el madraza al entrar en china o toshita sí sí soy yo la madre de la ya nelly sí que ha mordido un niño para querer víboras perdiendo a la gente sí 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 fuera así un paio seguramente y no llamar pero como somos gitanos tienes que llamar a la mínima nos cogéis manía pero no pasa nada cuando lleguemos a la casa ya verá lo que te va a pasar con el papá a ver gracias a maría venga dios te bendiga también tiene la maldita vida jarta me tiene la maldita vida y qué hizo muchacho ahora que mande a otro muchacho es para eso que yo pago la escuela para eso que yo trabajo di que de lunes a lunes para que tú para que tú andes que mordiendo a los muchachos carnívoros eres todos los caníbales janta me tiene la maldita vida janta